¡Hola lobos! Estoy un poco estresada y un poco rabiosa, porque veréis, antes de volver a Elche salí el sábado justo después de acabar exámenes y como ya venía diciendo desde hacía más de un mes, ¡lobo, lobo, lobo! Para los que no lo sepáis, Lobo es el sitio al que voy siempre que puedo, porque en principio la música es bastante decente y el ambiente es muy guay y la gente mola, en general, aunque el otro día estaba lleno de canis y gente muy rara y no me gustó, pero por lo general mola. La verdad es que el otro día no me lo pasé excesivamente bien, tampoco me lo pasé mal simplemente fue un día bastante random, teniendo en cuenta que acababa de terminar exámenes y que yo estaba con la motivación de vamos a quemar toda Barcelona, no cumplí las expectativas, pero bueno, estuvo bien. Bueno, no era esto lo que os quería contar, lo que os quería contar es que no sé en qué momento de la noche porque no iba borracha, ¿vale? Puede parecer que vaya borracha, pero la verdad es que no bebo demasiado porque no me gusta demasiado el alcohol y además me sube enseguida, así que bebo muy poco por un motivo o por otro. Bueno, el caso es que yo fui a cenar con una amiga tan de tranquis y se me ocurrió la genial idea por una vez en mi vida de no llevarme el monedero. Siempre me lo llevo, ¿vale? Siempre me llevo mi cartera total, como está en el guardarropa bueno, me la suele pelar bastante, pero yo decidí solo coger el DNI y la tarjeta de crédito porque iba a pagar con tarjeta de crédito la cena. Muy bien. Pagué la tarjeta... No pagué la tarjeta de crédito. Pagué la cena con la tarjeta de crédito y como sabéis tienes que enseñar el DNI, ¿vale? Lo enseñé y ya no me acuerdo de nada más de mi DNI, ¿vale? No sé si me lo devolvieron, no sé nada. Simplemente desapareció. Yo, como soy súper guay, no me di cuenta. Suelo darme cuenta, pero aquel día estaba demasiado en fire y no me di cuenta de nada. Solo sé que cené y me fui para lobo. Casualidades de la vida hicieron que por una vez en mi puta existencia desde que voy a lobo no me pidieron tampoco el DNI, que siempre me lo piden, pero aquel día dijeron ¡Ah, no! Tiramos la casa por la ventana, nada DNI, da igual si eres menor, que no soy menor y creo que se nota bastante. Pero no me pidieron el DNI, entonces no sé si ahí ya lo había perdido o no, ¿vale? No sé qué pasó. No sé si es que iba muy on fire. Sé que en algunos momentos de la noche antes de entrar al lobo en sí saqué la sangría que llevaba en el bolso y no sé si ahí el DNI se fue a tomar por culo o no. No lo sé. Yo solo sé que cuando ya eran las 5 de la mañana y cogí el bolso y salí, mi DNI no estaba. Yo me he vuelto loca buscándolo, no está en lobo, no está en el sitio al que fui a cenar. No lo sé. No sé qué ha pasado con ese maravilloso DNI del demonio, que era muy mono. Que además tenía como una marca de guerra del primer examen que hice de medicina, que no tenía regla para hacer una gráfica y usé el boli y siempre llevaba ahí la línea negra que dejé en ese momento y le tenía mucho cariño. Pero bueno, me daba igual en realidad. El problema es que ahora he venido yo aquí a Elche tan de guays. Vine en coche, o sea que no necesite el DNI para transporte. Y voy a pedir cita, la típica guay, esta electrónica. Digo mucho guay. La cita electrónica que está todo muy automatizado, pero es una web de mierda que se casca enseguida, se cuelga, lo que sea. Y no me dan cita hasta el 10 de septiembre. Vale, ¿dónde está el problema de aquí? Que no tenéis por qué saberlo, pero ya os lo explico yo. El problema está en que yo en dos semanas me voy a Sevilla. Y necesito DNI porque de alguna manera tengo que llegar a esa maravillosa ciudad y no tengo DNI porque según estos maravillosos sistemas de España no puedo hacerme un DNI hasta el 10 de septiembre. ¿Qué digo yo? Elche tiene una población de 240.000 habitantes más o menos. ¿Me estás diciendo que hasta el 10 de septiembre está todo cubierto? ¿Qué pasa? ¿Que de repente toda la población ilicitana se tiene que hacer DNI de golpe? O sea, no, 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 vale, esto es una puta mierda, que, 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 no, no. Pero bueno, vale, que lo voy a hacer es este mapa así. Yo no puedo hacer nada, no soy Dios, desgraciadamente, o afortunadamente. Y tengo que recurrir a hacer chanchullos del palo. Por favor, háganme el DNI, que tengo que viajar a hacer un examen súper importante de mi carrera de medicina. Verán, soy la primera de mi promoción y la vida de su familia depende de mí. Por favor, háganme el puto DNI. Espero que cuele. Porque ya no es solo que tenga que irme a Sevilla en dos semanas, en menos de dos semanas, sino que en septiembre tengo que hacer una recuperación en Barcelona y según este maravilloso sistema de DNI automatizado por internet, no me dan fecha hasta después y me voy a morir, ¿vale? Bueno, y toda esta mierda venía a que yo hoy he ido a hacerme las fotos de carnet para mañana ir a dar pena a la comisaría de aquí. ¿Qué ha pasado? Enche yo, como diría, yo me conozco la ciudad porque he vivido 18 años aquí, pero llevo tres viviendo fuera. Entonces hay cosas que han cambiado y que yo las recuerdo como las dejé cuando tenía 17 años. Evidentemente hay muchas tiendas que ya no existen, hay muchas tiendas que se han cambiado de lugar o de nombre y yo pues me pierdo un poco. Entonces ya he perdido un poco la pista de dónde hacen las fotos de carnet típicas, en qué sitios las hacen, porque hay muchas tiendas de fotos que han cerrado. Yo he preguntado a mi madre, que es la que pues vive aquí y tiene un poco de idea, más o menos, y me ha dicho un sitio que estaba cerca de mi casa. Bien, vale. He ido y en la calle en la que me ha dicho que estaba esta tienda no había nada, solo había una pecera, una tienda de peces y cosas muy extrañas. Yo me he empezado a cabrear porque digo, vamos a ver, eres gilipollas, porque no es una ciudad tan grande ni hay tantas tiendas como para que no la encuentres. Así que me he vuelto loca, me he puesto de mala leche y he llamado a todo el mundo hasta que se me ha ocurrido la ingeniosa idea de preguntar en una tienda. Porque a mí esto de preguntar no me gusta nada, es como si fuera un poco inútil y tuviera que consultar a la gente, que es una gilipollas realmente, pero no me gusta. Pero lo he hecho porque era necesario. Vale, me han dicho que esta tienda había cerrado, la tienda de fotos de Carreño A, muy bien. Y me han dicho dónde estaba. Yo soy de estas que cuando te dan las indicaciones te digo siempre que sí y luego tengo que procesar si realmente he entendido lo que me has dicho o no. Así que he salido de la tienda y he empezado a procesar. Y he empezado a intentar averiguar dónde me habían dicho que estaba la nueva tienda. Y no, no, no. El caso es que yo he intentado ir, pero no, me he perdido aún más. No es que me haya perdido en la ciudad, porque la ciudad la conozco, pero me he hecho yo la picha un lío y ya no he sabido llegar. Al final, así que me he ido a mi casa con una mala leche de la hostia pensando qué mierdas hago yo aquí si no conozco ni las putas tiendas. Y encima si me intentan orientarme pierdo aún más. Que yo no prefiero hacerme fotos en Barcelona y que me cobren 20 euros por respirar, ¿sabéis? Porque en Barcelona me pierdo igual, porque ahí tengo la excusa de que no conozco del todo calle por calle la ciudad como aquí. Pero da igual, el caso es quejarse y ni en un lado ni en otro. Al final me he quedado sin fotos para hacer. Y yo con estas pintas de súper genial, porque este pelo maravilloso y estas tintas rajeadas que llevo en la cara no son porque yo vaya así cada día. O sea, yo en mi vida normal, cuando estoy de vacaciones y no tengo nada que hacer, soy la antítesis de mí. O sea, de cómo me podéis conocer a mí a través de los vídeos que yo pues me arreglo mucho para que me veáis guay y penséis que soy una chica decente y que soy fiel a mi filosofía de fe en fatal, de uñas rojas, de labios rojos, de, oh sí, tienes que seducir con tus actos, con tu mirada, con tu tal. Pues una puta mierda en la vida real. O sea, soy lo puto peor. Esto es como los diseñadores de moda, que crean moda increíble pero ellos parecen unos putos adefesos, pues yo sería en lo mismo pero en modo escritora. Yo escribo un montón de polladas sobre la pasión, el amor y todos felices y contentos en la mierda, de las tíos y la decadencia, pero yo luego soy una puta mierda. O sea, mirad mis uñas. No, o sea, no. Y voy así de mona, no digo que yo sea mona, digo que me he puesto mona en plan pintarme los labios, los ojos y tal, porque tenía que hacerme fotos, así que soy patética. Y encima no he podido hacerme las fotos y me he tirado como una hora arreglándome el pelo para nada. Estoy de muy mala leche. Así que mañana iré de nuevo a otra tienda que me han dicho, espero encontrarla. Que bueno, que en realidad sé dónde está, pero me da un poco de miedo porque es un tío bajito, redondo, bueno, rochoncho, con gafas de estas, rollo pederasta. No lo digo por las gafas, lo digo por él y su actitud y tal. Además, tiene lo que es la parte de hacerte fotos en un sótano extraño, oscuro, rollo zulo. Y me da bastante miedo ir sola. De hecho, ya fui una vez con mi padre y me dio muy mal rollo, así que le he vuelto a pedir que me acompañe porque... No, porque tiene la pinta de ser el tío que se toca cuando hace fotos y no me gusta. Así que nada, lobos, este ha sido un poco mi día, por lo demás es decir que me he vuelto a viciar a los Sims 3. Y es totalmente patético porque significa que me estoy aburriendo como una ostra. Y diréis, ¿y por qué no escribes? Y os diré, sí, si estoy escribiendo, pero de aquí a que publique cosas pues tengo que leérmelo varias veces y bla bla bla. Y yo soy así un poco rara y escribo las cosas un poco a mi bola. Y tengo que estar inspirada y que no esté cansada por la noche, porque suelo estar cansada por la noche. Y me diréis, ¿de qué? Y yo, pues no lo sé, pero me canso. ¡Dejad de preguntar! Lo siento, lobos. Bueno, pues eso, me he viciado a los Sims, pero espero que no dure mucho. Y es patético lo típico de adolescente de ponerte tu nombre y a la casa de al lado al chico, o sea, a un chico con el nombre del chico que te gusta. Y que sepáis que ya me he casado con él y hemos tenido tres hijos. Y se ha hecho viejo ya y creo que lo voy a matar. Y me tendré que buscar otro chico que me guste en la vida real para ponerle un nombre en la vida de los Sims y poder seguir procreando. Y morirnos, y matarlo. Por favor, no me hagáis caso, por favor. ¡Ah! Bueno, pues eso, lobos. Lobos, lobos, lobos. Algún día os explicaré por qué os llamo lobos, pero no va a ser hoy porque ya os he dado el coñazo lo suficiente y no paro de tocarme aquí porque es que estoy sudando un poco. Bueno, pues eso, queridos amigos míos del amor y de la saciedad. Esto ha sido todo por hoy, espero que os guste esta sección así un poco yo, sin guión, más improvisado. Aunque es peor que improvise porque hablo más que cuando no improviso y eso es aún peor porque soy una puta pesada. Pero espero que sepáis soportarme. Si no, no os suscribáis. ¿Por qué suscribís si eso resultó pesada? Ana, cállate porque te vas a quedar sola. Pues nada, queridos lobos, os quiero mucho, como siempre. El sábado habrá un vídeo normal de estos decentes, un poco más preparado que yo sentándome aquí contando mi vida. Que os cuidéis mucho, que tengáis un buen día, una buena semana. Si no vuelvo a subir vídeo, hasta unos días. Y nada más, besitos rojos. Pero no porque hoy sea Nancy Wolf, sino porque llevo los labios rojos. Pero bueno, besitos a todos vosotros, todos los que me veis.